Hola, la felicidad y mi rabia, lo hice todo por ti Hoy mi mundo tiene mucho de valor y un poco menos para mí Hoy mi mundo tiene mucho de valor y un poco menos para mí Hoy mi mundo tiene mucho de valor y un poco menos para mí Hoy mi mundo tiene mucho de valor y un poco menos para mí Hoy mi mundo tiene mucho de valor y un poco menos para mí